Ven y compra este Jeep Compass 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.